Jajajaja Si Los años Vaya viene Si el café Si 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 hola amigos estamos aquí a votar no soy salvadoreña pero vea mi corazón salvadoreño de colombia de colombia salvador y damos cinco años más bukele ahí estamos aquí está una fan de nuestro presidente allí bukele gracias el salvador hd around the world ahorita los caos ¿Conectaron? ¿Conectaron? ¡Oh! ¿Conectaron? 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 Estamos en vivo El Salvador HD Around the world Escribirse 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 Ahí estamos Ahí estamos en vivo ¿Ahora... Ahorita... Ahorita... Ahorita se lo esta escribiendo al otro Sí, ya le va a ayudar Ya le va a ayudar Ya, espéralo, da, ¿qué es eso? Le da Slice, estamos en vivo. ¿Te van a acompañarte? Sí. Sí. ¿Este? Sí. Denle el iPod para que se conecte más. ¿Tienes? Sí. ¿Tienes? ¿Tienes? Sí. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Sí, estamos felices. Nuestro equipo está dando todo lo necesario. Vamos a seguir acá hasta que bote el último. Hasta que bote el último. Gracias. ¿Qué? 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 Cuánto.